El aguti es un roedor de tamaño mediano originario de América Central y del Sur. Se encuentra en hábitats tropicales como selvas y bosques, donde se alimenta de semillas, frutas y vegetación. Su pelaje es denso y de color marrón o gris, con una cola corta y orejas pequeñas. Son conocidos por ser importantes dispersores de semillas en su ecosistema, ya que entierran y olvidan muchas de las semillas que consumen, ayudando así en la regeneración forestal. Son animales diurnos y solitarios, evitando la presencia humana siempre que sea posible.